Quizás un día tonto y feliz sea capaz de sorber estos pies ahogados de sirena y con mi llanto descanse en el jardín de invierno la boca de algodón borracho mi esponjoso corazón enfermo mi ridículo secreto Tirao contra la pared Quiero pensar, no quiero hacer Me juego a jugar, pero pa' qué, todo forzao Más fuera la jungla, aquí dentro el caos y yo respirao De este aire todo enclaustrao Como una monja, nadie me ha tocado ¿Quién está a mi lado? Deseo que aparezca un genio que me traiga ingenio No tengo lámpara, le pongo mucho empeño Sé dibujar, tú ten cuidado juclar Tu personaje te puede cambiar, acuérdate del sueño Me aburrido de esperar Pa' sentirme mal Pa' sentirme mal De la bondad, del regito en la mitad Y de la maldad, la totalidad Vida falsa Ni quiero morir Ni contradecirme más Ni bajar Ni subir Ni bajar Sudo te atajar Temo terminar sin metas Total, estoy sin metas Ya, tampoco es ser un buen profeta Y... 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 ¿Qué? Igual son solo tres rabietas Tú no persigas a un cometa No vueles que ya te ha pasado No vueles contestar Si no hay respuesta Es que el didablo te ha mandado su apuesta Acuérdate de cómo cuesta Después del viaje, primo, nunca en cestas Es más difícil remontar echando cuentas Te suda el nabo Nah, me voy, sabrás bien lo que arriesgas Sin la sombra no me pesa el hombro Tengo fe en mis riendas Y ya no quiero que lo entiendas Te juro que yo apunto todo para cuando vuelva Dema El perro está presente Me mordí una vez y ya fue para siempre Le llamo lo sé, soy un inconsciente Algo me recuerda la fuerza que fue en mi vientre Y si una voz que no conoces Se ofrece a guiarte Y tú nunca estuviste de tu lado Y tú nunca estuviste de tu lado Corre, corre, corre A donde Caminos me señalan los bordes Unos a otros y vosotros contando los golpes Si subo acabaré llegando al tope Si bajo no me gustará el islote Le echaré chapapote Mi donde porque es pasaporte para el desorden Anochece verde y amanece torpe Y ya por ese topo se ve top leyendo Por vez sin visión Bajo tierra Nunca va a salir de pobre El conductor del bus me ve correr Y pisa a fondo Ve la parada Tres semáforos a mi cachondo Le miro sin retar Voy a llegar a pasos cortos Al subirme mi silencio dirán Estoy como una moto loco Entro al curro como un pinky al choco Tengo el tabique roto Pero pa' oleros poco par de porros Ya ni os toco Como de críos sacando mi un moco Comprendo que estoy roto Pero no tengo pasta Que mi abuela me dio un billetito Por si me hace falta Ahora puedo escalar Si no el diablo saca carta Me vuelvo a calar Con su agresividad me basta Idlienas reflejos Señoras complejos Farolas Carros Conejos Manata de cules La plata lejos Soy mayorcito No me enquejo Lo dejo ya va viejo Me alejo de lo que no sé No, ahora localizo el veneno Lo vendo bueno Mejor Melchor quizás me traiga par de nietos Y alguien que me acompañe en mi viaje al infierno Hay una luz verde tras el callejón Si la sigo sé dónde me meto Si me viro No, pero ya tengo el respeto Quiero la imaginación Así que Oh Aunque me pare en semáforo Si griten quince veces Me apellido por megáfono Se oyen animales Cada vez que paro el crono Si pulso el interfono Se ven árboles Estiáfanos Allá donde se cruzan los caminos Nadie conoce a su vecino La muerte viaja en silenciosos prius Los chavales dicen primos Chisme china Chino Pino La ciudad es un casino Chicos rimis conocidos Reconocen este giro Pero cómodo Nunca estoy cómodo Como os lo explico No quiero ser bueno No quiero ser rico Le digo al chofer Que descorcheco Ya lo desconocido Yo te doy mi pe Eh men También mi abrigo Diablo nada que soy ángel Que te veo un tiro Espero Que merezca la pena Haberte entendido Y que la niebla que se intuye No confunda lo que firmo ¡Ah! Eh men También mi abrigo Diablo nada que soy ángel Que te veo un tiro Espero Que merezca la pena Haberte entendido Y que la niebla que se intuye No confunda lo que firmo ¡Ah! Mi abrigo Música Hay una luz verde tras el callejón Si la sigo sé dónde me meto Si me piro no Pero La niebla me deja ver que no se ve una mierda Pero sé perfectamente a dónde lleva Si se tuta gente es que me equivoqué de senda Por aquí la sociedad se ve mal como ser tu celda Respira tenso, la cuerda tensa Busca tu pienso, aquí el billete no compensa No entiendas la hoguera que se dan cuenta A toda costa invita que te chican Recuerda, estás solo, aunque te dé agua Atrás está el cemento, ahora no busques una estatua Quería avanzar al soplar las aguas No sueltes excusas, así tú has apagarlas Vas a pagar si me das la espalda Tú sabrás, si me dejas guiarte te enseño el magma Dejaste la ciudad, te aburres en uno más La inseguridad razona más que la constancia Vas a racionar tus pasos, que te ves morir de asma Eras nueva con calma Tú quieres ser mejor y comprender lo que no abarcas Te ofrezco un pase de invita especial a mi comarca Notas que no hay luces que protejan tu nostalgia La ciudad es una estrella en la galaxia Quizás ha muerto, incluso te hace gracia Estás en el desierto a kilómetros de distancia Aparece un hippie, el rock está por ahí, ¿está guay? ¿Quieres un trippie? Nah, ya tengo mai Con la confusión le matas por to' light Ya tienes información de sobra He won't gonna testify Soy un diablo, no Satan, no Satan, no Satan Encendiste tú las luces verdes, ¿ahora dónde están? Que te las comes para no pensar Mira dónde estás, no hay más, seremos unidad No me convences, pero qué más da No te puedo dar mi alma, no quiero divinidad Lo peor que me puede pasar es que me vuelva loco Pero también dar igual, primo, porque ya estoy loco Me huele a humedad Se pisa esponjoso Baja la temperatura Se ve borroso, se escuchan las texturas Tropiezo con un tronco roto, sonrío de maldad Creo que he llegado loco, ya no hay vuelta atrás El silencio se asemeja a música, según mi paz Buen criterio pa' empezar a desenterrar el mal Porque entiendo que ahí están las cosas bellas de verdad Toda confusión esta niebla Pero el pulso no me tiembla El diablo no me tienta, soy yo con mis dos piernas Encuentro melodías lindas en la oscuridad Me dolía el hielo, creo que lo puedo quemar Me tomo al suelo para descansar Las estrellas brillan más, no pongo alarma Aquí no me alarmará la hostilidad No hay hospital, el aire ya es medicinal Los medici no me pueden ventilar Aparte de chegipi no me ha visto nadie más Estoy en casa, aquí no me importa fracasar La luna me observa y ya te contará Estoy solo, el banco me ha traído a este lugar Aunque luego te va a ser yo el que me tenga que sacar Huele a paz, se pasará, lo voy por corteos Jamás deseché mi miedo, lo disfruto entero Quiero más emoción, más misterio Un imperio de brujas barriendo el cielo Un calo frío me recorre el cuerpo Unas cadenas pa' cruzar el río al tiempo Los animales se van recogiendo El cielo rojo, la sangre enverdeciendo Me he pasado la noche atento A cada jotito pensamiento Siendo tarde pa' dormir y pronto pa' echar viento Estaré chafado como en la habitación amaneciendo Al final las dos cosas solas se van pareciendo El diablo está caldado, algo está haciendo Al final las dos cosas solas se van pareciendo El diablo está caldado No me imanta el bosque como hace tres noches No quiero volar al short de habla del short Ni al Apple Store, ni a las timbas de boker Mi alma no prende de un dron diablo haciendo Proque tú choca, que no hay nadie Aire no cura, yo quiero compartir desaires Y forjar cultura Creí que el río iba a limpiar Tarde, no se acaba la ruina Yo voy a fumar Hasta que el pulmón salió a olvidarme De todos esos sueños de matar No, no, no me van a tirar de pa'lante Hoy me tumbo, el camino se está volviendo interesante Y no sé qué me ha traído a este instante Me ha salido sin pensar, fue premeditada antes Lo místico de este entorno es digno a su estante Que es tonto, pero se encanta como con tu encante Estás tomando notas de las huellas que dejaste Algunas sí, algunas no Algunas no, en pastes Toma un paso de contextualizarte Tú, dame excusas, alimentame Es frustrante, no encontrése a nadie con quien compartirlo Lo bonito ya no está en cuanto vas a hacer la foto Y es pa' ti, pero no es pa' ti Mucho, pero poco Y tanta controversia interna Te machaca, poco estoy cansado He parado para cerrar los ojos Y no me lo mojo Ojos tiempos, que no fue mi antojo Un sal de ojos rojos Cojo, recojo y me sonrojo Aún puedo soñar sin dueños Pero hasta el diablo fluye en mi sueño Es igual, no me mojo Empiezo disponiendo de los trozos De los trozos que estoy teniendo Encuentro melodías lindas En la oscuridad Me doli al hielo Creo que lo puedo quemar Me tomo al suelo Para descansar Las estrellas brillan más No pongo alarma Aquí no me alarmará la hostilidad No hay hospital El aire ya es medicinal Los medicinos no me pueden ventilar Aparte de chegipi No me ha visto nadie más Estoy en casa Aquí no me importa fracasar La luna me observa Ya te contará Estoy solo Algo me ha traído a este lugar Aunque luego deba ser yo El que me tenga que sacar Huele a paz Se pasará Lobos por cordeos Jamás Deshece mi miedo Lo disfruto entero Quiero más emoción Más misterio Un imperio de brujas Barriendo el cielo Un escalofrío Me recorre el cuerpo Una escalera Pa' cruzar el río El tiempo Los animales Se van recogiendo El cielo rojo La sangre Enverdeciendo Me he pasado la noche atento A cada jodido pensamiento Haciendo tarde pa' dormir Y pronto pa' echar viento Estaré chafao como en la habitación Amaneciendo Al final Las dos cosas solas se van pareciendo El diablo está cargado Algo está haciendo Al final Las dos cosas solas se van pareciendo El diablo está callado No me manta el bosque Como hace tres noches No quiero volar Al sol terapia de choque Ni al Apple Store Ni a las timbas de bóker Mi alma no prende De un dron Diablo haciendo El broker Tu choca Que no hay nadie Aire no cubra Yo quiero compartir Desaires y forjar Cultura Creí que el river va limpiar Tarde No se acaba nada Yo voy a fumar Hasta que el pulmón salga No olvidarme De todos esos sueños Tarde No A mañana tirar el palante Hoy me tumbo El camino se está volviendo interesante Y no sé qué Me ha traído este instante Me ha salido sin pensar Fue premeditante Lo místico De los cinturones Digno un obstante Que es tonto Pero se encanta Como con tu encante Estás tomando notas De las huellas Que dejaste Algunas sí Algunas no Algunas no No te empastes No te empastes De contextualizarte Tú Dame excusas Alimentame Es frustrante No encontrás A nadie con quien compartirlo Lo bonito ya no está En cuanto vas a hacer La foto Ya es pa' ti Pero no es pa' ti Mucho Pero poco Y tanta controversia interna Te machaca Coco Estoy cansado He parado Para hacerme los ojos Y no me lo mojo Ojos viejos Es que no fue mi antojo Mis arte Ojos rojos Cojo Recojo Y me sonrojo Aún puedo soñar Los sueños Hasta el diablo Funciono No me mojo Empieza disponiendo De los trozos De los trozos Y no me muejo Y no me mojo Gracias por ver el video. I mean, it's only been a month, which I guess in the grand scheme of things isn't that long. Isn't our life like a blip in the cosmic calendar or something? So that's Shayla. A blip? Not even. I hear one blip gone the next. Makes me hate myself that I've already gotten used to the idea of her not being here. In a year, I'll maybe think about her every once in a while. Then she'll become an anecdote. A thing to say. I knew a girl that died. Really had a bonus if she died because of me. Maybe I should hate myself. Is this the right room for an argument? I told you once. No, no, you haven't. Is that how? Oh, wait. Just now. No, you didn't. Yes, I did. You did? I did. No, you did. I'm telling you I did. I'm telling you I did. Oh, I see. Just the five minutes. Just the five minutes. Right. Thank you. Anyway, I did. Oh, no, you didn't. Now, let's get one thing absolutely clear. I most definitely told you. No, you didn't. Yes, I did. 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 Oh, you didn't. Look, there's an argument. Is it? No, it isn't. It's just contradicted. No, it isn't. It is. It is not. It is just contradicted. I did not. It did. No, 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 no. It did just the asshole. Oh, this is futile. No, it isn't. Yes, it is. I came here for an argument. No, you didn't. You came here for an argument. Yes, an argument isn't just contradiction. Well, it can be. No, an argument is a connected decision of statements intended to adapt your proposition. No, it isn't. Yes, it is. It isn't just contradiction. Look, if I argue with you, I must take up a contrary position. Yes, but it's just saying, no, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it isn't. Yes, it isn't. Yes, it isn't. Yes, it isn't. It is an intellectual process. Contradiction is just the automatic gainsaying of anything the other person says. It is not. It is. Not at all. Now, look. Thank you. Good morning. That's it. Good morning. I was just getting interested. I'm sorry. The five minutes is up. That wasn't ever five minutes just now. I'm afraid it was. Oh, no, it wasn't. I'm sorry. I'm not allowed to argue anymore. What? If you want me to go on arguing, you'll have to pay for another five minutes. But that was never five minutes just now. Oh, come on. Oh, this is ridiculous. If you want me to go on arguing, you'll have to pay for another five minutes. Oh, all right. There you are. Go. Well. Well, what? That was never five minutes just now. I told you, if you want me to go on arguing, you'll have to pay for another five minutes. Yes. Yes. Well, I've just paid. No, you didn't. I did. You did not. I did. You never did. You never did. I did. You never did. I just don't want to argue about it. Well, I'm very sorry, but you didn't pay. Uh-huh. Well, if I didn't pay, why are you arguing? Uh-huh. Oh, gotcha. Now, you have? Yes, I have. If you're arguing, I must have paid. Not necessarily. I could be arguing in my spare time. Oh, I've had enough of this. Now, you have. Yes, I have. Now, you have. Yes, I 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 have. Woo! Me desvela despertar sin un avice de violencia. Estoy flotando sin dolencias. No voy dando cuenta de la inercia. Será que hay ciencia? No, todo placer en apariencia. No vivo Grecia. El hedonismo es feria. La tragedia fue escribir tragedias. Se me va la bola cuando pillo media. Me voy en bicicleta y vean un lego al lago le man. Nada por in fish. Mejor tirado así que ser un fucking miss del G6 Yit Recuerdo que voy a morir pero quiero sonreir En las nubes bien feliz Feng Shui buen karma en la suite sin escobeta Algo de witty bui Mario Super con sus z consulte Pero no encontré consejos que sirviesen de una mierda Cerré la empresa para comprar más hierba Cerré la presa la traje comedia con mi cardio Al melodrama de pastel bachiste de barrio Aislarse no es tan malo si te aíslas de los malos Pero claro, ¿cómo voy a soltarme yo de tu mano? Diablo, hasta en las nubes aparezco Si te hablo, hasta en los clubes te disfrazas de San Pablo Hasta que sube irte a prosa la VIP No te canto sonreír más que yo y me rayo Y las nubes ahora cargan rayos Entiendo que me incitas a acelerar con mis fallos He venido a repostar detrás me quedan flajos Delante una muralla de abértigo desde abajo de moralla Bañada en fuego, barro y escarcha Aún me siento tan a gusto en esta puta charca Aún quedan vientos para los monarcas Quizás pueda aprovechar una buena racha Atravesar sin cambiar el muro ni la marcha Usar infraestructuras duras sosteniendo blandas Levantar tres torres con gigantes de la pancha Y que los molinos giren pa' dar pan a toda mi cancha Una invitación del príncipe Me cita en palacio, no te anticipes Piensa el plan, aprendo de lo que me dices Tan lejos de mi cuarto que me siento libre Como cualquier tibete Sin las nubes no vería este calibre Se me sube de fumar pa' guiar tirando triples No me quiero insultar, me siento arriba como Stiffle Ayer cagadas, mañana cagadas, soy a divertirse El viento me mueve, la cara de expresividad Después de tirar con mi rifle El cuento se vuelve real No hay vuelta atrás Después de tocar ese timbre Se cientos de contra, maneras de contrarrestar Una contra posible Pero paso de coleccionar Yo quiero cambiar Las nubes tampoco me sirven Desde aquí arriba Yo perspectiva Cierta distancia Toda mi arquería Están puestos de vigilancia Tras la huida He vuelto a la liga Como Anastasia El diablo que me perseguía Me devolvió el ansia Aquí tengo mil habitaciones llenas de nostalgia Monitorizo la ciudad Ya no me da rabia La niebla me da la mitad de miedo Me hace guardia El bosque me mantiene alejada La mala magia Manejo el opio Así no sueño Amo, odio Prefiero el coloquio propio Es odio Monta un banquete pa'l oligopolio Y boda roja Muere el novio mío Es el negocio Obvio Soy el señor de mi feudo Así que tu iglesia nunca va a haber un euro Yo caso a mis hijos con mis hijas Como Ébolo Y me creo Leolo Pero soy Leolo Como Lennon Me matarán tras el Dinton En un concierto En un desierto En una manifestación No te preocupes Ya me ocupo yo No me preocupo No que va Te quejas de mi protección La ayuda es mutua Sin el silencio que pronto acabó Aparecieron putas a mi alrededor Escapé de la culpa y se multiplicó Ahora tengo que matar a todos o me mato yo La armadura pesa más que el corazón Me la pone dura hacerte correr por mi corredor La capucha puesta y el silenciador Maquiavélico sin miedo esténico subiendo por el ascensor Con la mano en el bolsillo hace tiempo trillo Jugaba con las llaves de tu piso sin hacer ruido Hoy las saco y van detrás primo Agente doble Comercio con las puertas del castillo Ah Colina abajo hay un ejército Me pilla lejos mandaré a los clérigos El diablo se expande que no doy crédito Ahora están de mi lado Golpe de estado Tengo las herramientas para gobernaros Leyendas y regalos Señores con pistolas Vehículos de armamento pesado Argumentos de sobrepeso pa' maletizaros ¿Quién está a mi lado? Oh, oh, oh Le corto la cabeza a ese pringao Por si reza Parece su dios Me viene que ni he pintao Brr ¿Ves la presa? Por esto no empecé la empresa Esto se espesa Voy a esperar pa' saber si es esa Por un lado pesa No vine a cazar Por otro piensa Que te quieren matar Eres el César Me volví fuerte El diablo trajo suerte Me subo al tron Al aplaudir la gente Recuerdo que me esperan Muchas muertes Para verte Esther He estado antes En estos lugares Crucé con André Yendo hacia ninguna parte Llevo pensando en eso Todo el viaje La coronación no me importó Acabé en el carruaje Eres mío Yo soy tuyo Tutelaje En mi portaleza Ya no caben ángeles Aunque el primero Regresase a ser mi parce Representándose en estos mensajes En estas torres de gigantes Entre los muros dominantes He encontrado todos los diamantes Ahora los protejo de los comerciantes Siéntate 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 Pon en pie No dejes que se corone Yo no sé ganar al ches Pero sí sé cambiar de color los peones La pared decorar con sonrisas de hienas Que no te conocen No te puedes joder Yo me puedo sentar a escucharte Dar potes Son las tres menos diez Son las tres menos diez Diez No me hagan asesinante La razón no la sé Podría ser que ya sabes bastante El perro ladrando a la vez Me convierte las dudas En algo momentáneamente intrigante Yo no me culparé Si soy tu un diablo Los pies por delante No me puedo concentrar ¿Y dónde estás? Diablo contesta No vendrás Vaya fiesta Pongo a bailar a tu clan Y tu can me recoge la mierda No me debo contemplar Mi templo y tal Me iré pa'l mal El espejo de lejos molesta ¿Cómo se contentarán Con mente en plan Su plan de chivada paleta? Ya me he cargado A sus putos primates Mala hierba Creción que la mates Arte Ahora están de mi parte No necesito balas Para secundarme ¿Quieres apuntar? ¿Apuntarte? ¿Quieres gastarme? De veras y más Bailando trap Y flip flipándola El dólar da potestad Por eso Tengo que respirar Y no podrás con Hassi Hashtag Pa' hacerte sal no desgasta La moda no pa' desgastar Chopin capa' Levanta No es tu lugar Con pasta La quemo con la ciudad Me sacan los palos Apago mi falo Se encallan los barcos Apago mi faro Empiezo a robar a mi isla Pirata de palo Yo tengo una patata Sobra pa' tos Pero No la regalen Empiezo a matar a esa panda de vagos Pagos Pagos Entiendo que se reproducen No sé si les sirve de algo Le busco sentido a este sitio Me siento sitio bajo asalto Le busco que poco deducen Porque Yo sigo dudándote tanto No me caben más mentiras Vete de mi vida y hablo No me pidas más No miras todo lo que te he dado Hablo Juega los dados Si me agradas buen trago Juega los dados Si me enfadas se acabó Está mañado Yo no tiro los dados Siéntate Está mañado Yo no tiro los dados Siéntate Está mañado Le dejo el trono al siguiente caprón y sensato El viaje me ha vuelto un niñato Hola amigo enemigo Quiero hablar contigo No sé si me sirve el fuego frío Como abrigo No sé si te digo No sé si me digo Pues es un emir Trillo es un mendigo Siempre nos ha gustado mentirnos No sentirnos hacia distintos Pienso en ti Se hace explícito algún ruido Pienso que eres tú Pero ya es aburrido Me he inventado tantas cosas Pa' llegar aquí de mí Me fijo, no Las personas se alejan de mí Ahora dime ¿Qué fuerza es esa que destrozo el nido? Me trajo todo viejo ven con demencia senil Dime No quiero contestar la prensa Gime Me aprietan con preguntas imposibles Lo que es la última vez que cargo tu rifle Te bajo los punsibles pa' tirarme el triple Estaré firme Me convenzo a mí, no a ti De que me convenzo de que no existes Y por más preposiciones y estructuras difíciles Jamás demostraré que el monstruo se volvió todo simple Dime Que te echo un cable No quedan motivos El dolor es desechable como los preservativos El color de mi mediocridad se muestra imperativo Pero no quiero respeto, solo paz con mis amigos Ahora tengo que aprender a ir a comportarme otra vez Una merced del riesgo de olvidarlo todo tope Ponerme a tope Haciendo que caeré por una pequeñez Porque me quede el jefe, no te cree Nada El diablo no me puede soltar Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Se queda en Z, XY incógnita El diablo no me puede soltar Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Se queda en Z, XY XY Ni yo me creo ni me importa nada La habitación me cansa dice de canada No quiero la ciudad, yo me grito acelerada La niebla temerada, afectiza en mi mirada Es todo magma Es todo magma El bosque denso Un lienzo que el solito danza Las lupes son pa' hacer castillos top fachas El trono aburrido El diablo fachada El diablo no me puede soltar El diablo no me puede soltar Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Se queda en Z, XY incógnita El diablo no me puede soltar Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Se queda en Z, XY incógnita El diablo no me puede soltar Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Se queda en Z Tanta contradicción me tienta a dar unas caladas De repente entiendo que no entiendo nada Me supo en este parco izando la bandera blanca A ver si los fantasmas van a hacer saltar la banca Bang, bang, bang Tampoco sirvió de mucho Se cayó la bola de mi cucurucho Se cansó la cola de incitar al chucho Y yo iré a hacer que escucho Los paisajes que me he dibujado se quedaron juntos En otro saco de difuntos Yo me quedo fuera haciendo punto Dibujando a mi metida al mundo No sale profundo Por fin me tiembla al pulso Por algo injusto Destruirse para dejar un busto Despedirte de la gente Quítate sentir a gusto Debes irte de mi No vuelvas en un par de lustros El diablo no me puede soltar Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Pero puedo aprender como los demás El camino de vuelta no hay tantos sustos Lo he escrito, las leyes estoy de luto Me siento muerto, no muto, en mute no me gusto Reluces no rotundo, no hay truco Por casualidad perdí la magia, no el peluco Me forcé morragias para hacerme astuto Acabé donde empecé encendiéndome el canuto Pensando que mi casa está a muchísimos minutos Quizás de lo que apento saque frutos hacia el luso Al final el mapa se volvió confuso La mitad descansa a veces es abuso Pero al final el mapa no era buen recurso El diablo no me puede soltar Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Se queda en Z Se queda en Z XY incógnita El diablo no me puede soltar El diablo no me puede soltar Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Se queda en Z XY incógnita El diablo no me puede soltar Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Porque yo no soy bueno en aceptar la verdad Se queda en Z XY incógnita NO! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.